El diablo estaría ya atado, y el mundo no sería engañado por él. Sin embargo, los hechos demuestran que el diablo está muy activo en este mundo como un león rugiente buscando a quien devorar. Y sí que ha tenido mucho éxito. Señor Jesús, ¿y luego qué harás una vez que se haya atado el diablo? Yo dije, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha. Venir, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 verso 31 al 34. Es decir, al volver separaré de las naciones a mis ovejas de las cabras, y a mis ovejas les entregaré mi reino para que gobiernen conmigo. Señor Jesús, ¿pero qué pasará con las gentes de las naciones que hayan quedado vivas, y que deseen rendirse a tu gobierno o reino milenario? Ya lo dijo el profeta Zacarías, cuando escribió lo siguiente. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia Zacarías 14, 16, 17. Estas personas, a diferencia de mis ovejas, no gozarán aún de la inmortalidad. Hoy, como antaño, millones se ríen de tu evangelio del reino y no creen ni quieren que nadie los gobierne, y menos tú. ¿Tendrás compasión de ellos si no cambian de opinión? En mi parábola de las diez minas de Lucas 19, verso 11 al 17 yo di una lección muy clara en el sentido de que mis seguidores fieles serán recompensados por sus obras o frutos recibiendo autoridad sobre las naciones de la tierra. Sin embargo, para aquellos que no quisieron que yo fuera el Rey de sus vidas por su impiedad, ingratitud y soberbia, serán decapitados delante de mí. Así lo dije claramente cuando declaré la parábola en cuestión en el verso 27. Señor Jesús, quisiera ahora hacerte algunas preguntas adicionales de pasajes de la Escritura donde parece que se nos ofrece un destino celestial y no un reino aquí en la tierra. He aquí el primer pasaje que te cito de la epístola de Pedro, donde el apóstol dijo que esta tierra y sus obras serían destruidas por fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Si esto será así, ¿no es lógico concluir que escaparemos al cielo para vivir allá contigo para siempre? Jamás dije que el planeta Tierra sería destruido por fuego a tal punto que desapareciera por completo. Por ejemplo, en Génesis 6-3 mi padre le dijo a Noé. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora bien, ¿realmente destruyó mi padre la población antediluviana y el planeta Tierra? Por supuesto que no. La tierra jamás fue destruida a pesar de que mi padre dijo que lo haría. Es claro que lo dicho por mi padre ha de entenderse como la severidad y firmeza de su castigo, al erradicar de raíz el mal y a los malos, y también las malas obras de estos. Interesante tu respuesta, Señor Jesús. Pero hay una declaración de Pedro que confunde a muchos. El apóstol escribió en su primera epístola, capítulo 1, verso 4, lo siguiente. Tenemos reservada nosotros una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos. ¿Quiere decir esto que iremos al cielo para recibir nuestra herencia que está reservada allí? Yo no creo que Pedro haya dicho que iremos al cielo para recibir nuestra herencia. Él simplemente está diciendo que está reservada allá. Es como cuando un patrón guarda el salario de sus obreros en una caja de seguridad. El dinero está reservado allí, pero eso no quiere decir que los obreros tengan que meterse en la caja de seguridad para recibir su pago. Simplemente el patrón retira el dinero de la caja fuerte y procede a pagarles a sus obreros en la oficina de pagos. Recuerda que Salomón escribió, Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Proverbios 11.31 Tienes toda la razón, señor. ¿Y cómo se explicaría lo que dijo Pablo en el sentido de que nos hemos sentado contigo en los lugares celestiales? ¿Significa esto que moraremos en aposentos celestiales y que nos sentaremos en tronos ubicados en el cielo? Siendo que el reino es de los cielos, o también de Dios, sus lugares son también celestiales o de Dios. Esto, sin embargo, no quiere decir que el reino de los cielos no estará en la tierra. El reino celestial con sus lugares celestiales estarán en la tierra. ¿Se puede decir que el Santísimo del Santuario que estaba en la tierra era un lugar celestial porque era la morada de mi Padre Celestial? Efectivamente, señor. Hay cosas o seres celestiales que pueden estar en la tierra. Así tenemos que hubo pastores que estaban en el campo, y a quienes se les aparece un ángel, el Señor, que les anuncia tu nacimiento, y con él una multitud de huestes celestiales que en la tierra alaban al Señor. Lucas 28, versos 8 y 13 Igualmente, cuando resucitemos y vivamos contigo en tu reino en la tierra, tendremos un cuerpo celestial. Y además, tú mismo eres el pan celestial que alimenta a los hombres. Ahora bien, sólo una pregunta más, señor, sobre los textos difíciles. El apóstol Pablo dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos, en Filipenses 3.20. ¿Significa esto que el cielo es nuestro país y nuestro lugar de residencia permanentes? La ciudadanía implica necesariamente una ciudad. En las Escrituras aparece una ciudad o patria celestial, y Pablo escribió con acierto de que ésta está por venir Hebreos. 13.14 También Pablo escribió que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, mi Padre, Hebreos 11.8 al 10. Así que, si bien esa ciudad está arriba y es nuestra patria, ésta bajará a la tierra para que moremos en ella. Señor Jesús, interesante tu explicación realmente. Sin embargo, necesito que me ayudes a entender Hebreos, capítulo 12, versículo 28, donde Pablo dice que estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Estaba Pablo sosteniendo que tus seguidores del primer siglo ya habían recibido o heredado tu reino? ¿Se había restaurado tu reino en la tierra en algún momento del primer siglo? Recuerda que Pablo también escribió textualmente en Colosenses 2.6 que los que andan conmigo han recibido al Señor Jesucristo. Ahora te pregunto, es que yo desciendo personalmente cada vez que un individuo opta por seguirme. ¿En qué sentido se recibe el reino y en qué sentido se me recibe a mí? Recuerda que muy bien escribió Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 que mis seguidores me recibirían a mí en mi parusia, y no antes. También quiero recordarte que Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica, lo siguiente. ¿Recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros? ¿Qué entiendes por recibir la palabra entonces? Obviamente entiendo que recibir significa creer o aceptar algo o a alguien, en este caso el reino y la palabra. Ahora entiendo lo que Pablo quiso decir a los corintios en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 cuando les escribió lo siguiente, el evangelio el cual también recibisteis. Obviamente recibir es sinónimo de creer, pues tú nos llamas a creer en tu evangelio en Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16. En el rito que me diga Señor Jesús, ¿qué quiso decir tu apóstol Juan cuando dijo que era copartícipe del reino en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9? ¿Quiere decir eso que Juan estaba ya en el reino participando de él? Sin duda alguna nadie creería que Juan estuviese en mi reino estando exiliado en la isla de Patmos en las peores condiciones que un ser humano pueda soportar. Pues bien, el apóstol Pedro dijo algo semejante cuando escribió lo siguiente. Que también soy participante o copartícipe de la gloria igual reino que será en el futuro, revelada, Primera de Pedro capítulo 5 verso 1. ¿Cómo se explica, entonces, que Pedro estuviese coparticipando del reino que aún no había sido revelado? Bueno, es obvio que lo coparticipaba por la fe y la esperanza, como dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 2. Bueno, muchas gracias Señor Jesús por haberme concedido esta entrevista tan necesaria para que la gente conozca el núcleo de tu mensaje salvador. Esperaré tu retorno con fidelidad para ser digno de heredar tu reino prometido. Así lo espero, Mario. Recuerda lo que dije. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono Apocalipsis 3 21. Hasta mi regreso, y bendiciones espirituales para todos mis seguidores en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!